Bueno el principal accesorio que siempre uso es este Ya que puedes poner el celular así O aquí con esto lo puedes alargar más o subirlo Depende, este es el que siempre uso Este lo compré porque tenía que usar lo que es el GPS Entonces aquí iba manejando y aquí veía el GPS Este es igual que el de arriba Pero con materiales pues de más baja calidad Ahorita se los voy a mostrar estos dos juntos Ahorita nada más es para que lo vean así rápido Y acá tengo otro que es para poner el celular así O también tiene un accesorio para ponerlo así parado Ahorita se los voy a explicar como lo pegué Lo que es la rueda esta Y como ponerlo así en horizontal y vertical Ahorita se los muestro bien Pero el principal que uso como ya les dije es este Este pues los estaba probando lo que es este Y el que va acá pues para usar el GPS Pero ya después nunca usé este Este es el que más uso con lo que es el imán para mi otro celular Aquí tengo otro imán Primero empecé con este Pero este se mueve mucho ya que no tiene pues como Digamos que se mueve para cualquier lado Y no lo puedes pues detener con algo En cambio en este Este trae una rosca aquí atrás Y le aprietas y este ya no se mueve de ninguna manera Lo que no me gusta de este es que se pone aquí en lo que es la del aire Pero con el paso del tiempo se va aflojando, se va aflojando Y se te cae el celular Y aparte también esto se empieza a aflojar mucho Entonces este no lo recomiendo para nada Este va pegado aquí con una adhesiva 3M Y pues está bien detenido Ya llevo mucho tiempo y no se despega Incluso lo he tratado de despegar Y está bien pegado Entonces este es de muy buena calidad Así que pues este ya no lo uso Usaba también lo que es esta lámina Digamos que aquí está el celular Entonces al poner la lámina Pues ahí se queda pegado No les recomiendo esta lámina porque es Pues es muy grande Entonces cuando tienen todo el celular Y lo quieren despegar Se viene con todo esto Ya que hace mucha fuerza esta lámina Por eso la despegué Y se la puse a mi celular Incluso aquí se ve como la despegué La anterior Y le puse esta más pequeña Con esta más pequeña se pega perfectamente ahí Lo puedes mover así Y no hay ningún problema Y queda igual Ya sea como lo muevas Esto no se mueve Es bastante bueno Igual así pegué este que está aquí Como pueden ver es una adhesiva también 3M Estos vienen con un chupón bastante fuerte Disculpen el polvo Pero como ya les expliqué en este trabajo Pues me la paso en la tierra De hecho si no han visto Lo que es el video de este camión Tractocamión MAC Aquí abajo en la descripción Va a estar por si les interesa En donde explico todos los botones Y en donde también manejo en carretera Pero ahorita pues estamos viendo esto Entonces ahorita se los voy a enseñar más a fondo Este chupón pega bastante bien Lo puedes volver a lavar Y se vuelve a pegar bien Es como algo muy pegajoso Ahorita lo vamos a ver Igual este de acá También es el mismo chupón Como pegajoso Pero este No sé a mí Este lo que es Esta marca no me gustó para nada Ahorita se los digo por qué Esta es la buena Esta Les voy a poner los links En la descripción Para que los vean ¡Suscríbete! Pues ahora sí vamos a mostrárselos Ya despegados Para que los vean bien Aquí tenemos los cuatro accesorios Que les había comentado Y bueno pues vamos a empezar Primero con estos dos De izquierda a derecha Que como ya les había dicho El que más uso es esta marca El color verde Y el que no recomiendo Pues es este Ahora como pueden ver Pues uno es más largo que otro Pero en cuanto a material Este material es como De más baja calidad Y este es un poco mejor En cuanto al precio Es el mismo precio Aproximadamente Veinte dólares A veinticinco dólares Cada uno Lo que no me gustó De esto es que Pues es mucho más largo Entonces con este Es el tamaño perfecto Ya que no ocupa Tanto espacio como este Incluso aquí en la caja Como pueden ver La caja es un poco Pues más Más fea Y esta es ya De más alta calidad Esta es la marca Y bueno al abrirla Por si donde quieren pegarlo No Pues no pega bien Tenemos esto Despegan lo rojo Lo pegan Y este entraría En esta En esta superficie negra Aquí el chupón Aquí pegaría el chupón Y pues ya lo pueden pegar Donde sea Bueno ahora si Lo que les decía Es que este una vez Se rompió No sé si alcancen a notar Ese pequeño juego aquí Ya que está atornillado Entonces nosotros Al quitar esto Esto es lo que Hace movimiento Pero al quitarlo Viene un tornillo ahí Entonces este tornillo Se empieza a aflojar Y se va a romper ¿Qué es lo que trae? Este trae un cargador Aquí lo ponemos Para cargar Inalámbricamente Los celulares Es lo único bueno de esto Y aquí en este Pues que todos tienen El mismo movimiento Aquí al abrirlo Pues este es De material mejor Ya que yo llevo años Con este Y no le ha pasado nada Porque no tiene tornillo Toda esta pieza Está fija Entonces no vas a tener Ningún problema Todos los dos Se pueden mover esto Hacerlo más largo Y los dos Pues al poner al celular Aquí Pues lo agarra Al igual que este también En cuanto entra el celular Por ejemplo Así Hacemos presión Y ya lo agarra Entonces para mi Pues no compren este Porque no les va a durar nada Mejor Esta marca Que esta si es la buena Y por el mismo precio Vi otro Que estaba a la mitad Del precio Pero Yo lo Yo lo probé un tiempo Y lo que es esta goma Que pueden ver aquí Esta es de peor material Entonces cuando la puse En el cristal A la hora de despegarlo Me manchó todo el cristal También si comparamos Las dos gomas De estas Esta se ve un poco más Pues un poco De más baja calidad Y esta goma Está mucho mejor Las dos las pueden lavar Por si se les llega A acumular tierra Y otra vez pega Yo tengo otro accesorio Que bueno Este lo compré En otro lado Venía con otra cosa Y este Pues también le cabe A este Si en algún momento Pues no quisieran Usar la otra Solamente lo meten aquí Y pues Esto solamente sirve Para agarrar el celular De diferente forma Entonces pues Aquí las tenemos Esta marca No se las recomiendo O cualquier otro Tipo de marca Chequen esto En lo que es La parte de aquí atrás Porque si es con tornillo No les va a durar nada Ahora si Vámonos con este El Neewer Este es el que ya habían Visto en el video Lo bueno de este Es que pueden poner Digamos que El celular Así Aquí se puede abrir Y cerrar Ya sea para poner así El celular en vertical O en horizontal también Y lo bueno de esto Es que por ejemplo Lo pueden desatornillar Por acá atrás Si es que sienten Que vibraba mucho Como vieron en el video Yo no tenía esta parte Yo solamente tenía Esta parte Y lo ponía horizontal así Para que no vibrara mucho Con el camión Yo compré otra pieza Aparte Que es esta Que este es un tornillo De un cuarto Este entra aquí Y ya solamente Se atornilla Esta la compré Para tener Esta movilidad Ya que normalmente Solo pues no lo tiene Entonces ya con esto Pues ustedes lo pueden ajustar Lo que les había enseñado Son este tipo de gomas Este las despegan De los dos lados La pegan Y era el que vieron En el video Así lo tengo En el camión El celular No se mueve mucho Con las vibraciones Pero pues ya es cuestión De gusto Si quieren poner este Pues también Solamente lo atornillan Y listo Así quedaría Con la movilidad Izquierda Derecha Arriba Abajo Esta es la caja La pueden encontrar Como tornillo De un cuarto Como pueden ver Aquí dice Screw Un cuarto De la marca Neewer Ahora si Vámonos con este Que me gustó bastante Este también cuesta Aproximadamente 25 dólares Si está caro Pero vale la pena Y el anterior El Neewer Está como en 10 dólares 15 dólares Depende de donde lo compren Este viene con sus dos láminas Que también ya les expliqué Que mejor pongan La más chica Aquí le puse La más chica Pero con el paso del tiempo Se empieza a quitar Este color Y yo compré Otras de otra marca Aquí vienen Pues diferentes Circulares Más chicas Y estas pues no se empiezan A despintar Como esta Aquí con este Ya vienen dos Para pegar Que son como las Que son como estas 3M Pero más delgadas Para la medida de este Pero esta yo la compré Aparte Para pegar Pues cualquier tipo de cámara Y lo bueno de este Que les decía Es que ustedes pueden ajustar Con esta rosca Si la aflojan Se mueve rápido Si la aprietan Pues ya no se mueve Entonces Ahora si ya con el imán Como ya habían visto En el video Lo pueden poner Ya sea vertical O horizontal Y el que les decía Que no compren Pues es este Este es de la misma marca De hace rato De la marca ON De esta marca Solamente que no tengo la caja Este como pueden ver No trae nada para ajustar Solamente es así Y con el paso del tiempo Pues empieza a aflojar más Y se cae Aparte de que van a dañar Lo que es Donde entra En la ventilación del carro Así que pues Lo que les recomiendo Es este De esta marca Bueno cuando compre Este había otro Igual que este Pero digamos En lugar de tener Esta parte Bueno aquí ya la desarmé Este es el de este Pero había uno Igual de esta marca Igualito a este Pero con el imán Como pueden ver Pues a mi ya me sirvió Este Porque puedo pues Hacer muchas modificaciones Entonces con este Digamos que lo pueden pegar así Y van a tener La misma pieza del imán Pueden poner el celular Pero en esta forma O como ustedes quieran Ya sería cuestión De cual les gusta más Gracias por ver el video